Se está preparando para el viaje En 3, 2, 1 Salmor Acab 반 Emocional Chkach Música Música Es una reacción a nuestro propio video. En tres, dos, uno. ¡Se volan! ¡No puedo! Empezó a llevar la carrera de Charu. Se arruinó la tabla. Ya no pudimos seguir. ¡Qué rico! ¡Qué pesa huelada! Ahí me atacaron. Me tocó en mojar. ¡No voy a bajar! Yo creí que estaba tomando una foto. Me gusta la música. Pero tengo que escuchar a mi nueva canción. Tenía las puertas. ¡Oh!!! ¡Vija la playa! Ahora estamos acá... ...aludándolos desde la playa. Estamos llegando. no teníamos ese viaje planeado solamente salimos a Dona y tú no te vas a quemar bueno, nos va a costar un poquito llegar al agua caminando esto es llegar a la playa se está preparando para el viaje en 3, 2, 1 se voló la hechina ay no, no puedo empezó a llevar la carrera derecha se arruinó la tabla ya no pudimos seguir pero sí seguimos creo que al fin vamos llegando por fin Chevedo por fin llegamos por fin hasta la pulguita que rico ya llegamos al mar miren se tuvo que mojar Charo y ya le dejó espero que a mí no me vayan miren Chevedo acá la arena es como color café es muy clarita a comparación a la de El Salvador y el agua es mucho más helada y así la esperanza sin ihoc y así la esperanza bien lude le la